Música Muy buenas gente, aquí MrDannyEco con otro vídeo más para el canal Hoy os traigo el circuito de Zolder con la IA actualizada, por fin Porque yo tenía un circuito de Zolder muy, pero que muy antiguo Del año 2014 o 2015 creo que era Y la IA ya pues no funcionaba en ese mod, o sea, tenía ahí el mod pues muerto de risa Me metí en práctica para ver cómo era el circuito y tenía el inconveniente de que Si querías repostar, por ejemplo, en mitad de una carrera Pues tenías que introducirte dentro del habitáculo Ahí lo veis en la foto dentro del box de esa habitación Por lo tanto perdías muchísimo, muchísimo tiempo luego echando marcha atrás Para poder salir otra vez por el pitlane, etc. Aparte, bueno, pues el circuito ya no lucía pues como tenía que lucir, ¿no? Así que estuve investigando y encontré una versión mejorada del circuito de Zolder De este año 2017, me costó muchísimo encontrarlo Que ya tenía el repostaje del pitlane fuera, ¿vale? De esa habitación, fuera de ese habitáculo Como todos los demás circuitos de Assetto Corsa Y también estaba muchísimo mejor Mucho más mejorado ese circuito Os voy a dejar una prueba, ¿vale? Para que veáis la comparación entre el circuito de ese año 2014-2015 Que yo tenía y el de 2017 Donde podemos ver, pues, la increíble mejora Por ejemplo, en el asfalto, en la textura del asfalto Incluso en el color también del propio asfalto El color de la hierba, los laterales de la pista Podemos ver también los árboles Como han mejorado bastante Y hay más cantidad de árboles Otro tono de verde más realista, ¿no? O más acorde a los demás circuitos también Y aparte, el fondo, ¿vale? Lo que se ve de fondo de la pista Hay mucho más detalle Está todo mejor detallado Con más calidad Mejores texturas Podemos ver también Los molinos de viento Eólicos Podemos ver también Placas solares Que había a la salida del pitlane Cosa que en el anterior mod Pues no te venía ni siquiera Por lo tanto, la diferencia es abrumadora Entre un mod y otro Así que, os voy a dejar en el enlace El último mod, ¿vale? El actualizado Con la IA nueva que han sacado, ¿vale? Y que como podéis ver Pues, yo he corrido, ¿vale? Vais a ver una carrera Al 92% De dificultad Con un 70% De agresividad Y una variación Del 4% Hice 1.36.6 Voy a salir Noveno ¿Vale? Esa es la carrera Que vais a ver Pero también Hice luego una prueba ¿Vale? Con la IA al 100% A ver si es verdad Que mejoraba Y fijaos Que yo mejoré mi tiempo En 1.36.5 Y aún así Me he quedado Último En esa Quali Con la IA al 100% ¿Vale? O sea que Podéis variarlo La IA Y la variación Y la agresividad Como queráis Que efectivamente Mejoran Y se nota Así que Nada Vamos a ver Esta carrera Carrera A 10 vueltas ¿Vale? Le he bajado De esas 15 Que os tenía acostumbrados Se le he bajado Así que Vais a ver Un poquito No voy a poner La carrera entera De Zolder Porque Luego Básicamente Ya me quedo En una posición Fija Estática Y ya de ahí Pues voy rodando Solo Y no soy capaz De De subir Más puestos Más posiciones ¿Vale? Así que nada gente Os dejo con la carrera Que la Que la veáis Tranquilamente Y nada Si os gustó Pues ya sabéis El link En la descripción Si tenéis algún Circuito de Zolder Antiguo Borradlo Porque esta es la versión De 2017 Súper nuevecita Y la instaláis Súper fácil Ya sabéis Así que Toca disfrutar Con los colegas Compitiendo O con La IA Porque La verdad Que funciona Bastante bien Como siempre Pues un like Si te gustó Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!